¡Familia preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! ¡Nos encontramos en Notville, Suiza! Está comenzando ya la segunda jornada de este campeonato mundial de paratletismo juvenil IPC Notville 2017. ¡Esto es Vivir Sin Límites! ¡Comenzamos! Pues sí, muy feliz. Bueno, en esa prueba me sentía muy contento y todo, pero no muy satisfecho por lo que hice, pero sí, muy contento. Mi fuerte es Jabalina y bueno, no he dejado de entrenar tampoco los otros de Barre y Disco. Y mañana lanzamiento de Disco y no se olviden también la prueba de Jabalina. El último día, vean mi hermano. Sí, el domingo me toca en la mañana y ahí vamos a estar también ya dándole con toda esa prueba. Una muy buena experiencia, espero y se pueda seguir repitiendo, pero ahora no solo en eventos juveniles, sino en eventos de mayores. Pues es el sueño de cualquier deportista, ¿no? Llegar a unos Juegos Olímpicos, en nuestro caso unos Juegos Paralímpicos. Aquí vienes a competir contra ti mismo, contra tu marca, nada más. Sí, 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 sí. Mi papá. ¡Ah, of course, mi papá! Ahí está mi hermano. Acabo de terminar los 100 metros planos y bueno, ya es mi primera vez, por fin, a nivel internacional, 100 metros planos y pues la verdad es maravillosa esta prueba. Es muy rápida, mucha potencia, mucha velocidad, mucha salida. Y me quedo satisfecho porque era lo que venía haciendo en entrenamiento, no llevo mucho practicando el 100. Y bueno, como te digo, no es mi prueba fuerte, es la primera vez que compito 100. Me gustó mucho. Me impulsé para mejorar la marca, que hubo un esfuerzo grande, entrenando en la playa. A mi familia, a mi compañero, a mi amigo, a mi familia, muchas gracias. Aparte del motorregistro es pues dar todo en la pista, dar todo el ánimo, el entusiasmo, las ganas de correr y ganar. Más que nada, no más que ganar, sino que llegar a la meta y terminar lo que teníamos que hacer, la carrera. Más que nada pues ayer sí me puse un poco tenso, la verdad, un poco de los nervios normales, algo que se siente, lo tienen que vivir todo lo que practican en el deporte. Pero ya a la primera pues se aprende y de ahí se van corrigiendo errores, errores para lograr un buen resultado, un buen tiempo más que nada. Un saludo a México y a Yucatán. Y muy contenta, muy contenta porque pues esto era lo que esperábamos junto con nuestros entrenadores y junto con mi familia, claro, que son los que me están apoyando cada vez que vengo a competencias. Y la sensación de la competencia es la adrenalina que te hace, no sé, sacar el juego. Sobre todo porque superé mi propia marca, creo que es algo que me llama la atención, me motiva y esa es la muestra de que estamos haciendo las cosas bien y que pues vamos bien en estos entrenamientos, más que nada. ¡Viva México! ¡Viva México! familia preciosa ha concluido ya la segunda jornada de este campeonato mundial de paratletismo juvenil y pc not will 2017 seguimos aquí en el sport arena porque ha continuado la fiestita se ha armado tremendo reventón pero es que familia esto es una fiesta una convivencia entre todas las naciones pero sobre todo un momento para transformar nuestra conciencia y pasarla bien por supuesto con esta demostración de mi méxico lindo y querido de mi latinoamérica hermosa y por supuesto del resto del mundo que han dado constancia de que el movimiento paralímpico sigue creciendo desde not will sisa leicester guantanamera vivir sin límites y ya lo sabes familia tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente y por supuesto con una sonrisa nos vemos la próxima familia